Bueno, chicos, empezad cuando queráis. ¡Es mi monstruo, mi monstruo! A ver qué hay en esta soltera. No hay nada. ¿Le haces así? Ahí va, en lo que se ha quedado Suárez. Ha sido gracioso lo de la calavera. ¡Ah! ¡Mucho levanta, tiranle la pata! ¡Mucho levanta, tiranle colchón! ¡Los voy a desconectar la pata! ¡Ahí está! ¡Ahora el otro! ¡Ahí está! ¡No me pones! ¡No! ¡Abre el ojo! ¡Levanta mano! ¡No! ¡Munciona, funciona! ¡Olé, ole! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Habla, Motto! ¡Habla! ¡A ti, a ti! ¡A ti ganar Madrid! ¡Vaca! ¡Vaca, Motto! ¡Vaca! ¡A la mesa! ¡Vete a la mesa! ¡Rompe la mesa! ¡Apustalí! ¡Ay, caca! ¡L'ha rotto! ¡L'ha rotto! ¡Olé, ole! ¡Vete! ¡Vete! ¡A la otra mesa! ¡Vete! ¡Como vedete mi mozio! ¡A la mesa! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Dale control a tu alma! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Ay, tu padre desgracía! ¡Que has puesto en la mesa! ¡Pero sé que me la habrán cambiado! ¡Pero que se me han cambiado! ¡Tiene que cuidado con estas cosas! ¡Si me la parto! ¡Toma! ¡Dale a esta que es la trucada! ¿Estás seguro? ¿Ah? ¡Ah, sí! ¡Este! ¡Bla, bla! ¡Dale a la puta! ¡Dale a la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Olé, olé! ¡Ohlé! ¡Ohlé! ¡Ohlé, mi monstruo! ¡Que es el monstruo más grande de España! ¡Ohlé! ¡Ohlé! Y ahora mi terrible monstruo, cargado con la energía eléctrica de la tormenta, va a ser una demostración de acumulación voltaica. Coge esta bombilla. No te preocupes, monstruo, otra bombilla. Y ahora la corriente de alto voltaje acumulada en las nubes tormentosas pasará a través del cuerpo batería del monstruo y se le iluminarán las bombillas. ¡Atención, que no pasa nada! Cuidado. Un minutito de mi vida que eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. ¡Muy viola, muy viola! ¿Va bien esto, no? Buen trabajo que... ¡Ay, eh! Voy a darle más marcha. Toma. Un poco más de marcha. ¿Qué? ¿Qué enchufa...? ¡Ay, qué enchufa...! ¡Ya me viene la corriente! ¡NA me viene la corriente! ¿Quién se enchufa desgraciada? ¿Quién me viene? ¡Qué marao? ¿Quién me ha dado? ¡Ese enchufa desgraciada! ¡Vocale el palacio! ¡Que más que... ¡Que se enchufa! ¡Se enchufa! ¡No te ha hablado! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué está fallando esto? ¡Qué, qué, qué! ¡Conseguido! ¡El monstruo batería ha dado a luz! Muy bien, colega. Te está saliendo como si fuese de verdad. ¡Que me estoy alastrocutando! ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¡Quinta la corriente, me gracia! No puedo. ¡Se ha fundido! ¡Cortad ahí dentro! ¡Es que me desecharlo! ¡A un cabal a la central eléctrica! ¡Y a los bomberos! ¡Llámaré a un médico! ¡Mejor a un cura! ¡A un cura, pero que sea electricista, desgraciado! ¡Qué horror! ¡Que se quema! ¡Oye, haced algo! ¡Venga, ibas! ¡No puedo! ¡Dejadme! ¡Esto lo arreglo yo! ¡Dejadme solo! ¡Que me le gira! ¡Dejadme solo! ¡Curro, abre la puerta que nos hemos atascado! ¡Ya voy! ¡De milagro! ¡No, la he palmado de milagro!